Mirad qué melón me he comprado en mi tienda Díaz. Hoy os voy a dar un truco para hacer batidos granizados de fruta, bueno, ideales para el verano y súper saludables. He cogido el melón, lo he cortado a trozos y lo he congelado. Mirad, ¿ves? Congeladito, con lo cual va a estar súper frío. La leche que íbamos a utilizar igualmente la he metido en una bolsa de cubitos de hielo y lo he metido en el congelador. Y ahora esto, muy sencillo, lo metemos todo en una batidora y le vamos a añadir nuestro yogur griego, philia, con miel. Y lo de siempre. Listo, ya tenemos nuestro batido granizado de melón y yogur. Fresquito, saludable, ideal para el verano. ¡Gracias!